La personalización es un elemento cada vez más importante en la relación entre los consumidores y las marcas. Los consumidores esperan cada vez más que las marcas los traten de tú a tú, que sepan quiénes son, no qué les interesa y qué les motivará como consumidores. Quieren que los mensajes les sean dedicados únicamente a ellos y que por tanto sea una información que les resulte relevante.